muy buen día mis amigos del jardín como están hoy en un día muy hermoso con mucho movimiento les quiero hablar de esta hermosura este pequeñito yo les había subido una foto preguntarles dónde es el nombre porque tenía duda pero me dieron muy amablemente muchas personas el nombre y es un sedu blue blue carpet es una plantita muy hermosa pero ahora está un poquito feita y creo que es porque le falta un cambio de maceta miren cómo está colgando y algunas ramitas se han secado sus hojitas se les ha secado pero quiero renovarla porque estuvo un tiempo muy copiosa y muy hermosa entonces creo que es justo y necesario para este hermoso sedun chiquitito que se pueda poner otra vez muy bonito yo este sedun lo tengo en este patio del fondo y tiene una exposición directa al sol y suele estar realmente violeta con unos colores magníficos y es un sedun muy bonito porque como tiene unas hojitas muy chiquititas hace mini rosetas cuando está bien copadito es muy muy bonito realmente y no lo quiero perder por eso es que ahora le vamos a cambiar la maceta y darle un sustrato nuevo como pueden darse cuenta es un sedun de forma bueno yo lo tengo colgante pero en realidad es un sedun rastrero que crece muy bien en las rocayosas para poder cubrir suelo se utiliza muy bien en los arreglos florales como cubre suelos y se reproduce muy muy fácil porque ella misma va sacando sus raíces aéreas y estas raíces lo que significan es que ella quiere aferrarse más a los lugares para cubrir zonas si nosotros las ponemos en una maceta grande como cubre suelo va a quedar fantástico yo lo tengo ahora en una maceta soplada que es la que vino cuando lo compré pero quiero trasplantarlo y hacerlo de manera colgante porque también como maceta colgante queda muy muy bonito es un sedun fácil de reproducir para mi concepto es de fácil crecimiento de rápido crecimiento perdón y es muy muy fácil de cuidar le gusta el agua pero no le gusta el encharcamiento si se le cae alguno de estos de estas hojitas podemos colocarla sobre el sustrato que sin duda alguna va a crecer nuevamente esas son plantitas que también se reproducen muy fáciles y son muy coquetas y muy vistosas en el jardín porque como tienen esas rositas tan chiquititas son como muy coquetitas a mí me gustan mucho particularmente podemos utilizarlas en macetas colgantes o en cubre suelos como les digo yo particularmente no le he visto cochinilla en ningún momento no he visto que la ataque la cochinilla pero sí que hay que mirarlas porque al ser rastreras y les gusta la humedad puede ser que se encuentren con alguna cochinilla ahí molestándola así que hay que revisarlas sí o sí otra cosita es que aguanta bastante bien las temperaturas frías le gusta bastante el frío el sol le gusta pero siempre y cuando las temperaturas no sean muy elevadas acá en santa fe por ejemplo que hace temperaturas de hasta 45 grados con sensación térmica de hasta 50 yo le recomendaría mejor que las resguarden a esas horas fuertes de de sol a la mañana el sol tenue y después del mediodía resguardar las y es que las temperaturas porque si no se les va a quemar con temperaturas altas pero la verdad que se les lleva bastante bien es un sedón bastante resistente y se puede utilizar muy muy bien en paisajismos o en decoración ahora este como podemos ver está un poquito fea sus hojitas que van cayendo pero seguramente que esto va a solucionarse con un buen cambio de sustrato el sustrato tiene que ser bastante drenante para que cuando nosotros la reguemos ella pueda drenar su agua sin ningún problema así que no se van a arrepentir de tenerla por lo menos acá es muy común verla en los viveros no es una plantita cara y si ustedes la tienen y la quieren reproducir también lo pueden hacer porque es una plantita que no tiene ningún tipo de desperdicio así que ahora que más les puedo decir vamos a reproducir vamos a ver si la vamos a trasplantarla y vamos a ver cómo se va poniendo después yo les voy a hacer una actualización de en cómo se va a ir poniendo pero la voy a dejar en una maceta colgante para que cuando esto se recupere pueda seguir poniéndose aún más bonitas es muy frágil eso sí tienen que manipularla con cuidado porque esas hojitas se les caen de nada con sólo tocarlas igual saca raíz muy fácil pero si tienen que tener cuidado al manipularla la pueden me han preguntado si las pueden ponerle algún tipo de abono yo generalmente les pongo humus de lombriz que compro cuando las trasplanto pero si no las abonan no pasa nada son plantitas que se las llevan bastante bien son muy muy resistentes de verdad que son muy resistentes y se reproducen de manera muy hermosa cuando ustedes hagan algún arreglo le pueden poner en vez de piedritas esto según como cubre suelo y les van a quedar fantástico no se van a arrepentir y se van a acordar de mí yo ahora lo que voy a hacer es llevarla para trasplantarla no le voy a cortar nada de esto que se ve feito acá se lo voy a dejar tal cual está pero no la voy a regar tampoco porque supongo que el pan de tierra debe estar mojado porque estuvo lloviendo el fin de semana así que nada más voy a soltar un poquito sus raíces voy a colocar estos sobre sus tratos porque tienen muchas raíces aéreas y la voy a dejar así que vámonos al otro patio a ver cómo nos va vamos y ahora viene la parte más divertida todos los vídeos que es trasplantar esto pero primero vamos a sacar esta maceta si se llega a caer alguna hojita la colocamos sobre el sustrato y va a después enraizar y salir este sedum lo que quiere es que ahorita está muy mojado porque estuvo lloviendo acá entonces miren acá cayó una la vamos a separar por acá así que no le vamos a mover mucho acá cayó otra sus raíces más que colocarla en la maceta donde va a estar a partir de ahora y le vamos a poner colgante para que caiga como cascadita a mí me gusta mucho esto pero es muy delicada ahora sí acá le voy a soltar un poquito las raíces para que ella sienta la libertad y todo lo que se caiga vamos a colocar de vuelta y 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 una vez que está en la maceta le vamos a poner estos colgantes para ponerla igual en exposición al sol donde estaba en el otro patio pero de manera colgante y así que esto crezca bien tupido y bien hermoso como estamos en invierno y ha estado lloviendo realmente no la voy a regar porque estaba ustedes vieron el pan de tierra húmedo y si bien le gusta el agua pero creo que hay que esperar a que se seque ese sustrato para volver a regar y porque le gusta el agua pero no el encharcamiento y si yo la riego ahora lo que va a suceder es que se va a encharcar así que esto sería el resultado final de esta hermosura no me queda ninguna duda de que se va a poner más hermoso y que en este bol va a lucir aún mucho más espero mis amigos que este vídeo les haya gustado les sirva sobre todo y que la información acá brindada sea de utilidad para poder seguir aprendiendo la herramienta cositas del jardín recuerden que yo les hablo desde mi experiencia y lo que me da mi resultado con mis suculentas así que espero sus comentarios les dejo un beso grande y yo me quedo un ratito más acá en el jardín nos vemos muy muy pronto chao no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.